¿Qué tal amigos de Rally Inside Más? Bienvenidos a este nuevo programa de Insiders para repasar todo lo acontecido en la octava fecha del campeonato mundial de rallies, el IPRES Rally de Bélgica. Bélgica es el 35º país que el campeonato mundial visita en su extensa historia desde 1973 hasta el 2021. Un rally realmente muy esperado por muchos fanáticos, sobre todo por todos los hinchas de Tierra y Nubil, obviamente. Un rally que era muy pujante en el campeonato europeo, era un rally muy vistoso, uno de los mejores organizados y producto de la pandemia y tener que reorganizar el calendario mundial, el promoter encontró en Bélgica una muy buena solución como lo hizo también con otros países como el novedoso rally de Estonia y tuvo realmente un rally muy prolijo sin prácticamente ningún sobresalto a lo largo de todos estos tres días de competencias. Tierra y Nubil fue quien se quedó con la victoria en su tierra, fue profeta en su país, seguido de Craig Brink para redondear un 1-2 de Hyundai muy importante en la pelea por el campeonato de constructores y Kale Robampera sigue siendo el chico maravilla este año, destacándose, realizando muy buenas faenas y redondeó el podio en la tercera colocación. A continuación nos metemos en todo lo que pasó en este rally de Bélgica 2021. Este rally realmente muy sinuoso, muy técnico, muy trabado por momentos, con caminos muy estrechos, con falta de agarre, le sintió muy bien a Hyundai, le sentó realmente muy bien la puesta a punto ya que el día viernes comenzaron las tres máquinas coreanas marcando el ritmo con Tierra y Nubil, conocedor de estos caminos, marcando los tiempos principales junto a Craig Brink que durante el loop de la mañana del día viernes pelearon palmo a palmo pero fue el belga quien salió airoso de esa pelea y fueron ordenándose durante toda la primera jornada de competencia en estas tres colocaciones de vanguardia en la general. Los Toyota realmente no estuvieron del todo finos con la puesta a punto, tenían muchos problemas sobre todo de agarre, el setup para el campeón del mundo no se sentía realmente cómodo, abrir la pista le costó más de la cuenta con lo cual sus compañeros de equipo, tanto Delphine Evans como Kale Robampera, realizaron mejores tiempos y lo aventajaron en la general. Realizaron una pequeña diferencia respecto del francés y se mantuvieron en la pelea por la tercera colocación del podio, mientras que el francés veía un poco más relegadas sus chances de pelear por puntos más importantes. La nota del día viernes la dio el equipo M Sport, ya que en la tercera especial del día, Adrián Formó tuvo una muy importante salida de pista con el Fiesta WRC, en una curva a la izquierda, golpea con la parte trasera del vehículo, un talud de tierra y sale despedido a 170 km por hora, dando vueltas, destrozando su vehículo y fue detenido de forma en seco por un poste de luz de cemento que afortunadamente evitó que el accidente fuera todavía peor para ellos. Sí, un poco conmocionada la tripulación francesa, pero bueno, sin consecuencias físicas para ellos, lógicamente debieron retirarse. En la etapa siguiente, M Sport se quedó sin representantes, ya que Gus Grinsmith, a los pocos metros de la alargada, tuvo una salida de pista y no pudo continuar, pero sí pudo reengancharse para las jornadas siguientes. La octava especial de esta carrera, que cerraba el loop expertino del día viernes, tuvo que ser cancelada, lamentablemente, con lo cual Neville terminó la jornada del día liderando la general, seguido de Craig Bering y Oik Tanak, redondeando las tres colocaciones en la general. El día sábado, la segunda jornada de competencia, tuvo bastante emoción desde el principio, ya que en la primera especial del día, Oik Tanak, quien venía tercero en la general, tuvo un pinchazo, perdió más de un minuto de tiempo en esa especial y cayó a la séptima colocación. A la especial siguiente, Takamoto Katsuta, que venía cerrando el pelotón de los Toyota en la general, tuvo una muy importante salida de pista, que produjo su abandono definitivo de esta carrera y generó que, bueno, Tanak pudiera recuperar una posición en la general. De todos modos, los Toyota no se inmutaron y los tres sobrevivientes continuaron la encarnizada pelea por el último escalón del podio, que Tanak posibilitó tras el pinchazo al comienzo del día sábado. Por la tarde, tanto Elfine Evans como Caller Robampera fueron los que más férreamente pelearon, mientras que Oje peleaba contra el auto y contra la falta de grip que iba encontrando durante todos los tramos y fue Elfine Evans quien salió airoso de esa pelea durante la segunda jornada de competencia, como decíamos. Pero el domingo, el finlandés salió decidido a tener un nuevo podio en su haber y ya en la segunda especial del día domingo, de la tercera jornada, logró aventajar al galés y hacerse de ese último escalón del podio que no soltaría más durante el resto de la competencia. Lo último que quedaba por dirimir, con las posiciones ya establecidas y diferencias indescontables, salvo algún pinchazo o alguna rotura mecánica, era como siempre el Power Stage que otorga 5 puntos para el mejor registro y puntos siguientes para el top 5 de esta etapa. La etapa nuevamente fue ganada por Oytanak, seguido de Sebastiano Gie, Thierry Nubil, Caller Robampera y Elfine Evans los que se llevaron estos puntos adicionales. Lo interesante del Power Stage, lo que generó fue que a pesar de que Sebastiano Gie terminó por detrás de Elfine Evans en la general, le logró así y todo sumar un punto más de diferencia a la pelea por el campeonato, producto de estos puntos extra que otorga el Power Stage y que ya en la previa de esta carrera fue un poco discutido por algunos pilotos y puesto un poco en tela de juicio acerca de si realmente es justo que una sola especial de tantos puntos en tan pocos kilómetros, teniendo en cuenta los puntos que otorga la general por recorrer el total de la carrera. Pero bueno, temas para probablemente ir evaluando a futuras modificaciones reglamentarias. Pero bueno, esto es lo que ocurrió, aunque parezca un poco raro. Un piloto que terminó detrás de otro en la general logró de todos modos incrementar la diferencia en el campeonato de pilotos. La general entonces, repasándola, cómo quedó fue Thierry Nubil, como decíamos, quien obtuvo una nueva victoria para él, seguido de Craig Brink. Caller Robampera en la tercera colocación. Cuarto fue Elfin Evans, quinto Sebastián Ogie, sexto Oitanak, séptimo Iván Rosel, octavo Craco, noveno Crame y décimo Bergeren. Esto entonces pone las cosas de la siguiente manera en el campeonato de pilotos, cuando quedan cuatro fechas nomás para el final de temporada, con Ogie liderando con 162 unidades, seguido de Elfin Evans y Thierry Nubil, empatados en 124 puntos cada uno. Caller Robampera con 99 puntos y Oitanak con 87. El campeonato de constructores tiene al Toyota Gasur Racing como líder con 348 unidades, pero ahora Hyundai recortó la diferencia y se encuentra segundo con 307, M Sport tercero con 135 y Hyundai 12 Competition con 44 puntos. La próxima fecha será el Rally de Acropolis, la vuelta de este Rally de Dioses, de este tan tradicional Rally de Campeonato del Mundo que marca su regreso a las citas mundialistas y lo hará del 9 al 12 de septiembre. Quédense en Rally Inside Más para seguir compartiendo más información sobre el mundo de Rallys.